Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se oye? Ok, bueno, yo soy Moe Barba, si has hecho mi nombre. Yo soy cantante, compositor y creador de un proyecto musical llamado Ares Zumba. Y pues en mi calidad de cantante, esto de hablar realmente fue bastante nervioso porque para sentirme cómodo necesito que cantar lo que voy a decirles. Pero no hay forma de cantarlo. Y resulta que, bueno, aparte de ser cantante de Barrio Zumba, desde hace unos ocho años, me dedico también a la producción de música para quienes salen de televisión y de radio. Y en reacciones, donde es temporada, en mi parculi. Pero bueno, eso no se llega a nadie. Y bueno, una de las herramientas que yo utilizo muchísimo en mi trabajo, aparte de este instrumento que está por acá. Este es mi pequeño instrumento que me encanta. Pues es la creatividad y la inspiración. Que son cosas bastante diferentes. Porque la creatividad es como eso que se te ocurre algo o porque lo planteas o porque es una idea familiar. Y la inspiración es como eso que te llega a ver. Así sucede. Pero todo el mundo podemos ser creativos. Todo el mundo podemos serlos. Porque, por ejemplo, mucha gente dice de un niño, ah, ese niño es bien ocurrente. Y hay indicios de creatividad hasta en ese niño, cuando cuentan las travesuras, el desarrollo, todo el mundo ha sido traviesos. Y cuando mientes, hay creatividad. Pero bueno, mucha gente lo ve mal y lo enfoca de mal forma. Pero sucede que en México todavía no se le da valor de apropiado a las ideas o al pensamiento. Más bien se aprecia más el trabajo físico. Se paga todo aquello que te hace sudar, que te sucia las manos o todo lo que te cansa. Porque todavía no está muy valorado el hecho de que no hay idea. O sea, normalmente dice, oye, ¿qué voy a pagar por pensar? O ¿a cuánto cuesta el valor de pensamiento? O sea, no se le da un valor a las ideas. En México mucha gente trabaja donde no quiere estar, y si es el gran problema. Pero la gente está donde puede y no lo que quiere. La gente no canalesca. Y eso es un gran error. O sea, todo requiere sacrificios. Pero mucha gente gana dinero solamente por permanecer muchas horas en un lugar, aunque no hagan nada. Y eso es un valor de política. ¿Entendés? Entonces, yo quería hablar un poquito de disciplinación. Que como decía, es todo el medio que te llega de repente. Es una idea que te sorprende y te agarra hasta en el baño. Y hace muchos años, yo me sentaba con mi guitarra horas y horas y horas y horas. Espera, no sé si me acuerdo de una canción. Y me llegaba, y me llegaba, y me llegaba. Y siempre era lo mismo. La inspiración llegaba donde le daba la gana. De donde sea. Dos millones de años. Donde sea te llega la inspiración. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te dice? Oye, necesito una canción. Necesito cada proyecto y hay un plazo. Entonces, la inspiración llega cuando quiere. O lo puedes llamar. O sea, ¿se le puede poner hora y fecha la inspiración? O sea, es como, ¿cómo se hace? Y yo me preguntaba, pues, ¿habrá alguna técnica o algún tipo para poder generar ideas? Y una vez un amigo hace muchos años, él se dedicaba a producir comercial de televisión. Y me pidió que serán 30 segundos de música para un cortometraje o un pequeño comercial. Que iba a ser para la independencia de México. Y el cortometraje se iba a llamar El Grito. Me lo dijo a principios de septiembre. Imagínense el plazo que había para hacer la canción. O sea, a veces se tiene que ver, ¿no? Entonces, me metió en un lío. Y en ese momento fue cuando dije, tengo que lograr que la inspiración llegue cuando yo quiera. O sea, no que la inspiración me sorprende, sino yo atrapar a la inspiración. Y bueno, yo les voy a hablar de mi técnica para crear. Para hacer que la inspiración llegue cuando quieras. O sea, no es lo máximo, no es de técnicas que viven en ningún libro. Es simplemente como yo lo hago. Para mí es como mi forma de crear. Y quiero compartirlo con ustedes. Porque esto aplica hasta para una receta de cocina. Cuando alguien ya crea un platillo nuevo. Pues eso es creatividad. Y tendrán su forma de hacerlo. En mi caso, pues es con la música. La verdad es que preferiría tomar mi instrumento, si me lo permiten. Y dejarles un poquito de cómo yo hago música. ¿Puedo? ¿Sí? Porque así se van a quitar los nervios. Bueno, este instrumento no es una guitarra, es un cuadro venezolano. Es un instrumento que me gusta mucho porque la verdad es que tiene un sonido muy particular. Me hace ver más alto. Entonces, el tamaño me favorece porque en las fotos todo el mundo piensa. Ese güey es altísimo, altísimo. Cuando me ven en persona, se decepcionan. Pero bueno. De nada. Me encanta para eso. Cuando yo hago una canción, comienzo por la música. Justamente porque es muy melódico. O sea, la torredita, el son sonido. Todo ese rollo que se te pega es lo primero que hago, no la letra. Y esto es una complicación porque vos tienes que adaptar la letra a esta música. Pero esto está padre porque una canción que tiene una buena melodía es pegajosa y tiene más posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque es una canción que no requiere esos instrumentos. Es como las porras. Cuando puedes acompañar una tonada con palmas, ya sabes que la canción te asentió. O sea, no importa que pase, pero la canción fluye por sí misma. Por ejemplo, en esta canción que yo platicaba para el recometraje del dedito, yo lo que hacía era hacer el sonido y grabarlo. Por ejemplo, podemos hacer un jueguito. Dividimos esta parte del foro y ustedes. Y hacemos palmas. ¡Gracias! 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 Esto es el son sonete. La tonada donde se te pega. Tenemos una A, B, nada más. Así comencé la canción. Se ocurrió ese icono. Ya se pegó. Se les pegó, ¿no? O sea, siempre sencillo. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que me hago es algo que me haga que se me pegue la tonada. Lo siguiente es la letra, que es la parte más difícil. A veces me dificulta muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Escribir. Escribir todo lo que se te ocurra en papel. Todo, 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 todo lo que se te ocurra, por más absurdo que aparezca. Todo tienes que escribirlo. Y eso aplica para todo, ¿eh? Para literatura y demás. Tienes que hacer una lluvia de ideas. Escribir todo lo que se te ocurra. Y no descartar nada. Y escribirlo en el momento en que se te ocurre. Una servilleta o lo que tengas a la mano. ¿Por qué? Porque si dices, ah, después de todo lo escribo. No pasa nada. No es cierto, sí pasa. Las ideas se van y no regresan. Entonces, una regla para la creatividad. Si se les ocurre un negocio, escríbalo en cuanto lo piensan. Si es música, grábalo en cuanto se te ocurre. Porque no regresan. De verdad, si se les ocurre un buen negocio, luego lo escribo. Pero, ¿qué es cómo es ese negocio? ¿Cómo es el que debe ser millonario? Se puede. Entonces, lo siguiente es eso. Llenar opciones de letra, de letra, de letra con el tema de lo que estás tratando. Entonces, yo empecé a escribir acerca de México. Y me escribí muchísimas cosas. Lo que sigue es la narrativa. ¿Cómo voy a explicar el tema? Entonces, empiezo a locar las canciones por sílabas, por rima y demás. Buscar sinónicos y todo este asunto. Y me topo con que México es tan grande en muchos aspectos que era bien difícil. Es decir, que tuvieron 30 segundos de música. Y encontré tantas cosas de México que dije, ni rápido voy a meter todo esto de México en 30 segundos. Entonces, me extendí un poquito. Me fui emocionando. Los dos minutos. Y así me fui. Y entonces, empecé a hacer la estrofa de la canción. Es un poquito muy trabalendo así. Medio grampeado así, latino raro. Justamente porque México es así. Muy grande. Como cuando me interrobas. Entre él hace un poquito conmigo. Los dos minutos. Y la canción va a tener en cuenta. Se quedó así. Hacemos otra vez en ejercicio. ¡Gracias! 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 Ok, así fue como dice la canción para este cortometraje, que grito. Que al final de cuentas, el cortometraje comercial nunca salió al aire. Y yo me quedé con una canción de dos minutos. Que me abre las puertas de muchos lugares, de muchos países y demás. Y pues me gustaría tocar la canción, porque ya he hablado demasiado y no se me da mucho. O sea, la verdad. Entonces quiero mostrarles la canción, pero ya escucharon cómo va. Así que me gustaría que me ayudaran cantando mexicano. Porque es la parte donde yo respiro. De verdad. Era tanta letra que tuve que hacer que estaba lejos. Entonces, si ustedes no me ayudan, no respiro ni me muero. Después se convirtieron en un evento trágico. Entonces me gustaría que sobreviviera a esta canción. Hacemos unos minutos con su ayuda. Hacemos un pequeño intento a ver si funciona y no llegamos. ¿Vale? ¡Sol! 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 ¿Se me va a ayudar? ¡Sol! ¡Sol! Y compadme y todo lo que quieran hacer. Así que vamos a comenzar esta gran fiesta para que los demás se les gusten leer uno para pasar pormigo. Pero bueno... ¡Listos! 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 Gracias por ver el video.